En Foro 4 nos gusta compartir propuestas gastronómicas diferentes. Es por eso que en nuestra sección Saboreando visitamos Hi-Fi. En este lugar puedes encontrar comida oriental con propuestas diferentes. Un gran ejemplo son los famosos rollitos primavera, ya que dentro de sus diferentes opciones se encuentra uno elaborado con machaca, que es la perfecta combinación de la comida oriental con un toque sonorense. Otra opción peculiar que tienen en su menú son las verduras tempura. Es una entrada crujiente y poco común, sazonadas de una forma especial y acompañadas de salsa y un aderezo chipotle. Y si eres de los que ama el pollo a la naranja, tienes que probar su Orange Roll, un delicioso sushi de tu elección fusionado con una porción de pollo a la naranja. Las salsas son elaboradas en el lugar y cada platillo es cocinado al momento. Cuentan con promociones y un amplio menú. Descúbrelo en sus redes sociales o bien en su céntrica ubicación Colosio 321.